El sistema de transportes eléctricos del Distrito Federal difundirá en sus unidades la sexta feria de la transparencia que organiza el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal en colaboración con las autoridades capitalinas y organizaciones de la sociedad civil. El comisionado ciudadano Luis Fernando Sánchez Nava dijo que el derecho de acceso a la información pública no queda simplemente en el hecho de que las personas soliciten y sepan cuánto gastan sus gobernantes. Todos los ciudadanos podemos exigir la rendición de cuentas, no sólo que sepamos los montos en los que se gastan, sino que se ejerzan de manera adecuada, que se ejerza el recurso con calidad. El comisionado ciudadano Mucio Israel Hernández Guerrero aseguró que los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales han revolucionado de manera positiva al Distrito Federal, al grado de colocarlo como una de las entidades más vanguardistas del país. Hemos sacado precisamente las decisiones y todo lo que generan, detentan o producen las instituciones a la luz pública. La Ciudad de México siempre ha tenido y ha sido punta de lanza, ha sido la vanguardia precisamente en ese tema, en donde todo el mundo tenemos derecho a saber, todo el mundo tenemos derecho a preguntar y todo el mundo tenemos derecho precisamente a que se nos responda. Eduardo Venadero, director general del Sistema de Transportes Eléctricos, mencionó. Lo importante que ha sido el Instituto, no solo para el servicio de transportes eléctricos, sino para efectivamente democratizar los gobiernos, finalmente cumple con un objetivo y que es el de poder informar a la sociedad sobre los procesos que hacen los gobiernos. La verdad es que nos ayuda a poder tener una mayor comunicación con la sociedad. Las autoridades del STE y del InfoDF dieron el banderazo de salida a las unidades donde colocaron los carteles invitando a la Sexta Feria de la Transparencia y de Protección de Datos Personales.